Comenzamos chicos, comenzamos el día de hoy Vamos a intentar llevarnos la victoria, que bonito el skin de este tipo Tenemos que alcanzar el objetivo de 350 puntos Primero mis compañeros van a ir a dominar la primera bandera Ya vamos a ir a cubrir el primer frente o el primer flanco, como le quieran llevar Avanza, 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 inútil, inútil Era claro, era claro que me iban a destrozar la vida Pero no hay problema chicos, porque empezamos bien Bastante bien, muy activo la verdad Esto es bueno, por el hecho de que al equipo le da optimización al problema Cuidado con los francotiradores también, cuidado con este Vamos a rodear esta zona, vamos ganando 13 a 3, el objetivo son 350 O de plano si tenemos bastante dominio, pues la partida se acaba Y nos llevamos la victoria, vamos a entrar por este sector Nos la jugamos a tope Uno está por aquí, uno está por aquí, uno está por aquí Va a entrar en breves ¿Qué dices? Bueno, me la juego Me la juego Me la juego, me la juego, me la juego Tiramos esto por aquí Viene uno por aquí Corre inútil 41 a 6 estamos ganando, bastante bien la partida Entramos Muerto Cubrimos Tenemos uno acá atrás Increíble Es que se me va el rollo chicos Y apunto al otro sector Y en vez Perdón, apunto antes de tiempo Y eso relaciona en que Lamentablemente cuando quiero apuntar ya los tengo encima Y ya no tengo oportunidad de defenderme Pero estamos haciendo una excelente partida Estamos pegándole una resia de 71 a 9 La verdad no creo que se repongan de esto Y Mi equipo y yo lo estamos haciendo bastante bien Y dirás, te incluyes Sí, porque ya hemos hecho unas buenas kills Así que me podría incluir fácilmente ¿Hay alguien aquí compañero? Estás gastando balas diokis Y quizás las vamos a necesitar después Observamos esta zona Cuidado, escucho impactos 94, 11 Si les estamos pegando una santa resia O paliza Arriba Cubrimos Impactamos, impactamos Perfecto Mi compañero ha sido herido A ver, vamos a observar la situación Vamos a tirarles una granada por ahí No, ha chocado Le he tirado mal Le he tirado mal Los enemigos están en su zona claramente No han salido de ahí ¡No! ¿Y qué? ¡Ah, francotirador! Increíble Debe haber tirado la granada a ese sitio Pero estamos apabullando muy seriamente al rival Chicos, la verdad lo estamos haciendo bastante bien Vamos a avanzar Solamente lo tenemos retenido en su zona Nosotros somos amplios dominadores de nuestro terreno Así que vamos a avanzar por este sector Cuidado que nos están empezando a disparar Vamos a subir hacia arriba de la casa Y la verdad Estoy emocionado por este título Porque estamos teniendo la victoria A pedir de boca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En cuanto te encuentres Te voy a reventar Cubre, 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 cubre Es lo que me desespera chicos El hecho de De tener que estar aguantando bastante Vincamos mis compañeros Si se animan a ir Los acompaño Se anima a ir Se anima a ir Se anima a ir Vamos a tirar una granada por allá Tiramos esto O la tiré a mis compañeros Que soy subnormal Por allá Por allá tenemos a uno Tontos Por allá tenemos a dos Por allá tenemos a dos Nos cubrimos 182 Perdón 186 a 22 Muerto Perfecto Buena partida chicos Nos está saliendo el día de hoy Aquí yo me quedo como el alcohol El alcohol número number 2 Para cubrir a mis compis De estos gañanes Cubrimos un poquito Asistencia Bueno, mi compañero lo mató Pero en realidad El que empezó el disparo Fui yo No, me quedé sin balas Ya me va Ya me agarró Ojo Se nos coló este No, era mi compañero ¿Verdad? Sí, porque si se nos coló Qué lamentable Vamos a nuestra base No, no, no No sé por qué me viene A nuestra base Pierdo más tiempo Yendo de allí Me pude ver transportado Nada más Aquella zona En concreto Y hacer así Más rápido El traslado Tengo la granada activa Aún Así que podría ser Buen factor Para lanzarla En breves Cuidado allá Muertos Muertos Vivientes Vamos bien Al momento chicos Llevamos buen trabajo No hemos estado ahí De roba kills Bueno, una vez nada más Pero no tanto Tenemos aquí La situación controlada Yo me quedo como francotirador Cuidado Muerto Perfecto Soy el francotirador El francotirador Oficial del team Cuidado arriba Ese me va a reventar El de arriba Así que párate ¿Muerto? No, no, no Yo creí que lo había matado Porque apareció El letrerito De asistencia Pero No es así Cuidado El de arriba ya se fue No, ahí está Ahí está Ahí está No sé por qué está invisible No sé por qué está invisible Vamos En cualquier momento Va a caer Va a caer Tiene que caer Tiene que caer En cualquier momento Tremenda paliza Que le estamos metiendo A este equipo chicos Cuidado Observamos la zona Perfecto Ha salido Buena Perfecto Al suelo Uff Se ha ido al suelo ¿No? Si se ha ido al suelo Porque ya no Ya no hay reacción Vamos tú también Uff Qué posición tan enorme Tenemos chicos ¿Eh? Aquí puedo morir ya Porque ya saben Dónde estoy situado Básicamente Así que Al spawnear Salen directamente aquí Muerto Cuidado Va a salir por aquí Y me quedan Siete balas solamente Así que tenemos que ir Con cuidado Y cuidar las siete balas Y que sean efectivas Para no morir Bueno Dejamos de apuntar Esa zona No tenemos a nadie ahí Vamos a movernos de sitio Para no quedar como camperetes Nos acercamos lentamente Porque estamos cerca Oh Se me fue Se me fue No recordaba Que no me podía acercar A la zona Me confié demasiado Me confié demasiado Estamos a diez puntitos De llevarnos la victoria Vamos a tirar una granada Por ahí arriba Que va a ser eficiente Seguramente No No fue eficiente Ey ¿Qué les pasa a esto? Cuidado este Uy Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Chicos Pero nos llevamos la victoria Chicos Hemos quedado en quinto Increíble Nos llevamos la victoria Chicos Buenas asistencias Hemos matado A A cinco Y hemos muerto Cuatro veces Perdón Hemos matado cuatro Y hemos muerto cinco veces Así que Hasta aquí la vamos a dejar Chicos Ya sabes Si te gustó el contenido Me puedes regalar Un pequeño me gusta Suscríbete para más Y si veo que esta serie Sigue siendo apoyada Como hasta el día de hoy Pues la traigo con mayor frecuencia Y nada Yo sé que es muy corto Este título Pero si veo que tiene Bastante apoyo Pues lo traigo para la próxima Y una partida más larga Así que Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias por ver el video!